Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Pueden ir? Ahora voy a explicar. Aquí hay verandas. Aquí hay verandas. Por ejemplo, hay tres litros por los cursos. Con arriba y a la boca y al lugar. Aquí hay un lugar. Aquí hay otra. Aquí hay cualquier otra. Ok. Como se dice, y esto es Teresa, que se vive en la casa. Yo lo he vi aquí, y Teresa, que se vive en la casa. El 5. Bien. El 5. Debería leer los campagos, que aquí, aquí está, ya está. Este es el jardín de la casa. El rato se puede hacer un poco de agua, y un poco de agua. Aquí tenemos que tener agua. Para que se acrere, se acrere a la tierra. Para que se acrere, se acrere a la tierra. La familia de los vecinos es un gran problema del territorio. Aquí está el alimento del Pule. Aquí está la salle y la cita. Aquí está el alimento del Pule. Así es como lo que te has tomado con este tipo. Puedo que las forzas no se transforme de la porcentaje de esa parte. Esto es lo que nos haremos. Ya tiene que ser el salón. Ya tenemos el salón. El salón a la porcentaje de esta parte haremos. Minus salón a la porcentaje de nuestra piel. Las stugas de la porcentaje de esta parte. No hay problema. Si te gusta que hay un mundo. Si te gusta mucho, porque si te gusta mucho, te gusta mucho. Si te gusta mucho, si te gusta mucho, si te gusta mucho. Si te gusta mucho. Y yo voy a hacer todo esto, si te gusta mucho. ¿De qué hay? Y nadie le pasa nada. No se trata de la garganta, de la garganta. La garganta. ¿Qué es la garganta? Si se trata de la agua y la garganta. ¿Por qué? No, no, no. El tuyó allen, el un jardín. Entonces el tuyó el que te ayudó. El tuyó el moneta. El tuyó el moneta. El tuyó el moneta, el moneta. Iblén. ... La gente está en la casa. Aquí está en el interior. La gente está en la casa. Las levas y las levas. En la casa. Aquí está ahí. Cuando leas, la gente está en la casa. Aquí está en la casa. Pero, ya está aquí. Ok, ya está. ¿Tú? A ver aquí. ¿Cómo podemos hacer la cita? ¿Cómo podemos hacer el creyente? ¿Tienes que hacer el creyente? ¿Lo hará? ¿Tienes que hacer el creyente? ¿Eso es la creyente? ¿Tienes que hacer el creyente? Aquí tenemos un sal de la comida. Tenemos que tener el sal de la comida. La comida tiene que verlas. Aquí tenemos que verlo. Sí, yo tengo una cocina. Si tengo una cocina. No tengo una cocina, mi amor. Mejor que yo le digo, tu vienes. Si te hablas, siempre te hablas. Si te hablas, tu vienes. Tio te lo hablas. Si te hablas bien, te hablas bien. Bien, bien, bien. Okey, okey. Buee ja, bue nene. Porque yo y mambo puse, me voy a boar. Luego y mafika, luego a tu pana pmba mule, sara, sara. Luego a tu nendelas y nos conocen. Cuando te vayas a. Cuando te vayas a que te vayas a ocurrir en el chavo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.